El monólogo de Hallett, el mejor monólogo de la historia, de William Shakespeare, interpretado por un servidor, José Manuel Navas Blanco. Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y, enfrentándose con ellas, acabarlas. Morir, dormir, dormir, quizá soñar. Sí, ahí está el tropiezo. Pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte cuando nos hayamos desenredado de este embrollo mortal. Esa es la consideración que da tan larga vida a la calamidad. Pues ¿quién soportaría los latigazos y los insultos del tiempo, el agravio del opresor, la burla del orgulloso, los espasmos del amor despreciado, la tardanza de la justicia, la insolencia de los que mandan, y las patadas que recibe de los indignos el mérito paciente si él mismo pudiera extender su documento liberatorio con un simple puñal? ¿Quién aguantaría cargas, gruñendo y sudando bajo una vida fatigosa, si no temiera algo después de la muerte, el país sin descubrir, de cuyos confines no vuelve ningún viajero, que desconcierta la voluntad y nos hace soportar los males que tememos mejor que volar a otros de que no sabemos? Así la conciencia nos hace culpables a todos y el colorido natural de la resolución queda debilitado por la pálida cobertura de la preocupación. Y las empresas, de gran profundidad y empuje, desvían sus corrientes con esta consideración y pierden el nombre de acción. Cállate ahora, la hermosa Ofelia, ninfa, que en tus oraciones sean recordados todos mis pecados.